Carlos Tevez le dio el sí, pero no a la renovación con Boca Juniors. El delantero argentino se casó esta tarde con Vanessa Mancilla en una ceremonia civil en San Isidro, Argentina. La pareja formalizó un amor que nació cuando ambos tenían 13 años de edad. El ídolo del equipo CNIC compartió con los aficionados que lo felicitaron y le pidieron que no se fuera del club.